Hola amigos seguidores del canal sean bienvenidos a un nuevo video esta vez vamos a ver unas nuevas imágenes que fueron reveladas a través del sitio web de Universal Pictures sobre la película The Five Nights at Freddy's además vamos a ver unas pequeñas nuevas escenas que salieron en otro trailer que realmente es el mismo solamente cambiaron algunas escenas que subieron en español así que también vamos a ver esas nuevas escenas en este video así que sin nada más que decir vamos para el sitio web de Universal Pictures la manera en la que pueden ver estas nuevas imágenes sobre la película es entrando aquí voy a pausar el trailer es entrar al sitio web de Universal Pictures en España o en Latinoamérica porque la página de Universal Pictures Global todavía no tiene estas nuevas imágenes tenemos que bajar no a la sinopsis, no a los videos sino aquí donde está la galería donde podemos ver las primeras imágenes que se nos fueron reveladas esta que se reveló hace algunos meses esta que se reveló cuando salió el teaser y aquí hay unas nuevas que se acaban de revelar hoy que salió el trailer oficial tenemos esta imagen donde podemos ver a Vanessa y a Mike en el momento donde Vanessa le revela que las almas de los niños desaparecidos se encuentran dentro de los animatrónicos y miren la cara que tiene Mike de enojado como que en serio estás bromeando y Vanessa se ve muy confiada se ve bastante confiada hasta se ve que está sonriendo por eso es que le digo que Vanessa no me da tan buena espina pero ok, vamos a confiar en ella podemos ver también la pizzería que está bastante sucia todavía hay globos de fiesta por acá parece que esto es una piñata las máscaras de Bonnie aquí está Foxy aquí hay una de Freddy parece que tuvieron una fiesta y jamás limpiaron y así cerró el lugar está lleno de telarañas todo esto y básicamente esta escena es de ese momento donde Mike se entera que los animatrónicos tienen las almas de los niños desaparecidos la siguiente imagen es esta amigos oh my god esta es mi imagen favorita sin duda alguna de estas que revelaron a través de este sitio web es que amigos era adaptarlos al cine no sacarlos del videojuego y pasarlos al cine se ven idénticos realmente así como están es como yo me los imaginaba para una película y se ven muy épicos no sé si esto es parte de la película o solamente es un detrás de escenas que están viendo que están viendo están viendo como lo mueve esa muchachota yo creo porque todos están viendo hacia el mismo lado miren la cara de Bonnie Bonnie se ve bastante tierno la verdad pero si amigos el diseño que tienen los animatrónicos es muy idéntico al del videojuego y para mí son perfectos se ven perfectos me gusta que tienen ese tipo de suciedad en el cuerpo en los trajes porque quien sabe cuantos años tiene cerrada la pizzería pero por lo visto si mínimo tres años si son porque hay mucha telaraña por este lado hay mucha suciedad y aparte los animatrónicos también se ven sucios no descuidados la verdad es que se ven bastante completos pero si se ve bastante sucio y además siguen funcionando las luces yo creo que unos tres años si estuvo la pizzería cerrada pero repito aprecien aprecien esta imagen por favor realmente es bellísima los animatrónicos se ven hermosos se ven idénticos y si algún día les llegan a dar utilidad a estos animatrónicos verdaderos de hacer un show yo que sé un show como como cantando y eso probablemente me endeude para toda la vida pero yo tengo que ir la tercera imagen también en HD es esta donde podemos ver a Abby escondiéndose probablemente de Springtrap o William Nafton dentro del traje de Springbony antes de convertirse en Springtrap que bien actúa esta niña realmente no había mencionado nada de esto pero realmente se puede sentir su cara de temor y miren ese ojo que le está lagrimeando realmente se siente la expresión de terror pero esta imagen ya la vimos en el tráiler solamente la sacaron pero igual está en HD así que todo bien y esta imagen también me recuerdo haberla visto en el tráiler que es cuando Vanessa le dice que ya no hay nada que hacer creo si no mal me equivoco que pues básicamente que hace la cargaron a Abby pero pues ahí está el actor probablemente yo creo que esta es en la batalla final siempre hay una batalla final en este tipo de películas y yo creo que la batalla final va a ser Mike y Abby escapando de Springtrap o Will and Afton dentro de Spring Bonnie y al final va a terminar con Will and Afton muriendo dentro del traje de Spring Bonnie y las almas de los animatrónicos liberadas descansando en paz y así dando a paso a la segunda película que va a tratar del enemigo principal ahora sí ya no son las cinematrónicos sino que es Springtrap creo yo que eso es lo que van a hacer con la película y bueno amigos estas fueron las cuatro imágenes oficiales que revelaron en HD en el sitio web de Universal Pictures hay unas nuevas escenas en un trailer que subió aquí yo lo tengo aquí en Instagram la cuenta de Universal España que lo subió en español incluso dejé un comentario aquí like si vienes por el dojo del geek de broma así que vayan a la publicación esa de Universal España y denle like y sigan de perros de uno así que voy a pasar a mostrarles estas nuevas escenas y yo me despido ya quito el formato aquí de pantalla porque eso sí quiero que lo vean pues mejor así que nos vemos con estas nuevas escenas que añadieron en este trailer recortado una escena nueva del trailer es donde Mike llama para preguntar si sigue disponible el trabajo como guardia de seguridad y en vez de que Will and Afton contesta el teléfono lo vemos hablando con alguien presencialmente diciendo lo mismo de guardia de seguridad esto se ha hecho en muchos trailers para tratar de engañar al espectador un ejemplo que seguro recuerdas es del trailer de Spider-Man A Cross The Spider-Verse donde Miguel O'Hara mencionaba al Spider-Man de Tom Holland al final de la película no dijo esa frase en ese momento del trailer y al ver que los labios no concuerdan mucho lo más seguro es que se haya dicho esa frase por el teléfono y presencialmente está hablando con otra persona otra escena nueva es esta de Abby durmiendo en su cama y Mike le acaricia la mejilla y después por teléfono le pregunta a William cuando puede empezar a trabajar y por último cuando entran a la pizzería por primera vez y Mike le pide a Abby que le dé la mano son algunas escenas extras que se añadieron a las que ya habíamos visto y como imagen extra podemos ver un detrás de escenas donde vemos a Emma Tammy directora de la película con el animatrónico de Freddy es un poco graciosa esta imagen pareciera que Freddy está recibiendo indicaciones de la directora de la película y solo puedo decir otra vez y no me cansaré de decirlo que los animatrónicos se ven épicos y esto sería todo por parte de este video me encanta que la fiesta del día de hoy de Five Nights at Freddy's siga así que ya sabes que si el video te gustó por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 200 mil suscriptores ya sabes que ya puedes ver mi reacción del trailer en el canal y también mi análisis del trailer también por este canal así que yo me despido y nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!